Música Ahora vamos en busca del colochito, nos dice doña Esperanzita ¿De cuál colochito? Son dos colochitos Ah, no, el niño de aquí Pero si gustan, llevamos de una vez lo del otro colochito, sí, una sola hagamos Pobrecito el colochito, ahí me salió a pedir cereal, como la pasada le dimos, ¿se acuerdan? Sí, así es Así es Gracias, mi amor Vamos a ir en busca de un niñito colochito por acá Por aquí será No hay nadie, mami No hay nadie Se fue Bueno, a ver si sale Al otro lado, veamos Vamos a ver por este lado si lo encontramos Vamos a ver nuestro amiguito colochito, no se ve nadie, ¿verdad? Está cerrada la puerta No hay nadie No hay nadie Ah, pues quizás no está Que se quede para la próxima el colochito, no hay nadie Que se quede para después el colochito Vámonos entonces, vamos a buscar al colochito número 2 ¿Cómo es que se llama el niño? ¿Se recuerda? ¿Quién? Darío Ah, bueno, vamos a buscar a Darío ¿Sale mejor por aquí que por adentro? No, porque le diré que lo haría la calle Ah, lo haría la calle Bueno, vamos por dentro Ah, no, no sé cómo sea ¿Cómo salga bien? Ay, chucho, mami Vamos a ir por dentro Así nos evitamos ser atropellados por un vehículo Esta misión es gracias a nuestros amigos de Australia Que vieron a Darío y a su abuelita En la fiesta de ellos Y parece que tienen necesidades Y pidieron apoyo Y aquí nos envían los esposos maravillosos para ayudarles Todavía hay guindas Pensé que las habían cortado todas Todavía hay Todavía hay ¡Grosé, grosé, 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 grosé! ¿Cómo se llaman? ¿Ustedes no se recuerdan? Grosé, groserías Ah, groserías Dijo siempre yo Groserías La linda Tampoco tiene pepeto Sobre el de coco Tiene coco Está bien cargadito De verdad Ah, ese sí Ah, ese sí Le hizo honor a los mangos Ahí están Esos aguacates Son grandes Son grandes Están pequeñitos ahorita Como está descargado Los mangos Sí se ven bien Ricos Poquitos mangos tiene Pero sí Están grandes ya Bueno, aquí venimos A salir un poco adelante Un poco adelantito Un poco adelantito Ah, sí, sí Y vamos a regresar Ah, ya Estamos caminando De frente A los vehículos Aquí viene A tiempo Buena ¿Y están los niños? Sí Ah, vaya Porque quieren conocerlos Por eso le pregunto Por ellos Darío, vení Aquí están llamando A Darío Darío Y los hermanitos También Están todos Sí Hola Darío ¿Cómo estás? Buen día Te mandan a buscar Desde Australia ¿Qué te parece Darío? Te mandan a buscar Te mandan cereal Te mandan leche Galletas ¿Qué te parece? Sí, decir ¿Te gusta? Sí, decir ¿Te gusta? Gracias Sí ¿Cuántos son? Ay, la niña Qué linda Hola ¡Buenos! Darío Ay, qué linda Hola ¿Cómo te llamas? A saber cómo se llaman La niña, ¿verdad? Adriana Adriana Hola Adriana ¿Cómo estás? ¿Cómo se parece? Vaya un abracito De los hermanitos Ahí Ay, qué linda Bien parecidos ¿De qué salen tan colochitos? Lana De verdad Mira, qué bonitos ¿Cuántos años tiene Adriana? Dos Dos años ¿Y Darío? Tres y medio Darío, tres y medio Sí Tan grande Darío, cómo has hecho para crecer bastante Qué bien lindo Cómo has hecho para crecer tanto Estás bien grande ya Nos vas a alcanzar Ya vas a estudiar Todavía no vas No va Todavía no vas No va a la escuela No Es que como a él No le dejan de poner pamper Entonces sí Ya El pamper no lo vas a querer quitar en la escuela Sí Entonces hasta que ya cumpla sus cuatro años Sí, al otro año Sí, tienes razón Sí Porque está Yo pienso que está muy chiquito Sí, sí Sí, bueno ¿Y los otros hermanitos? ¿Con todos ellos no quieren salir? Que salgan Vení, papá ¿Cómo se ponen ya? Aquí está Adriana con Darío Los dos hermanitos Si estuviera Adriana más grande Diríamos que son gemelos Vení ¿Cómo se parecen, verdad? Sí Porque nos parecen bastante Bueno, los que quieren galletas y cereal y leche que vengan Y no Bueno A los que vengan aquí les vamos a dar galletas, leche, cereal ¿Qué les parece? ¿Son hermanitos todos? Sí ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Cómo te llamas? José Ezequiel José Ezequiel ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? José 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 Me llamo ¿Y es la hermanita mayor? Sí Ella es la mayor de todos ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Cómo se llama la niña? Valeria Valeria Venga Valeria La quieren conocer La quieren conocer Por eso nos ha mandado desde Australia Para conocerla a los cuatro ¿Usted se estudia? ¿Usted estudia los dos? ¿En qué grado están? En cuarto En cuarto ¿Cuarto grado? ¿A cuarto? ¿A cuarto? ¿A cuarto? ¿En segundo? ¿En el segundo? Ella fue compañera el año pasado de Alice Ah, de verdad fue compañera con Alice Ah, qué bien La suegra tiene que estar aparte Ah, vaya La suegra aparte Por eso quiere estar aparte ¿Usted? Ahí lo quería hacer ¿Puedo entrar? Vaya, claro Hay una chiquita Ay, tienen gallinas Sí Hay unas gallinas aquí Bastante gallinitas Sí Qué bonito En poco espacio Pero mira, tiene la crianza La verdad bien bonita Y por aquí acaba su cuarto Aquí, digo yo De aquí para allá O sea, de aquí así Ajá Y deja la salida Y apaga el baño Porque como el baño ¿Dónde tienen el baño? El vidrio Ah, allí Ajá Ah, bueno Pero tendrían que pasar los demás Por su cuarto Para ir al baño No, allá ¿Hay otra salida? Ajá Sí, hay una salida Sí, bien Ah, ya Bueno Entonces su cuarto Llegaría hasta donde llegue el baño Digamos, por ahí más o menos Sí Hasta donde llegue el baño Sí Más que todo para eso entonces Para láminas Lámina de madera Sí, para láminas de madera Ya Ajá ¿No le han calculado cuántas láminas se le van? No, todavía no Como no Ajá Bueno, averigüese Nos avisa Me voy a averiguar cuántas se me van Y yo le aviso Claro Ajá Porque esta parada serviría también, ¿verdad? Sí Sirve Sí Pero decía yo Si al fin para que queden un poquito más ancho Yo podría Podría hacerla más allá O no sé Y cerrarles a ellos allá Ajá ¿Verdad? No sé cómo Bueno, yo voy a averiguar Y si al caso Ellos me ayudan Si tienen voluntad Sí, claro Claro Porque uno necesita de todo Sí, así es Bueno, aquí le vamos a entregar los víveres ahorita Pa, gracias Pesa, ¿verdad? Sí Sí, pesa bastante Sería para Garillo Para Garillo, venía a ver No, aquí Ahí pasaba Bueno, que lo agarre Que lo agarre Véselo, sí Por él Porque como él lo vieron Por él mandaron las cositas para los niños ¿Qué? ¿Le gusta? Sí Lechita, mira Lechita, para que se tome ¿Vas? ¿Vas? Para que tome lechita Y coma el cereal ¿Vas? Galletas 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 ¿Le gustan las galletas? Sí Sí Cafecito Vale Salsita Espagueti Azúcar Más azúcar Aceite Y más galletas Ajá, cuántas galletas, miren Cuántas galletas Tiene que hay empapia Sí, también está rico Muy bueno Frijolitos Y arroz Ahí están, mira Arroz, frijoles, aceite, café Bueno, de todo un poquito Vale, gracias Díganle a los esposos felices Maravillosos Y son felices también Muy felices Sí, muy felices Y maravillosos Que Dios los bendiga Y que Dios me les dé más Que me les hunde todo Y que me les dé vida Vaya, de acuerdo Mucha vida y mucha salud Porque la necesitan Ahorita le van a hacer entrega De 20 dólares más Ah, muchas gracias Muchas gracias Dios les va a pagar Yo les agradezco mucho Por lo que están haciendo De acuerdo Saludos Para los esposos maravillosos Muchas bendiciones Hasta Australia Gracias Hasta pronto Bye Gracias Gracias Hasta luego Gracias por ver el video.